Damas y caballeros, bienvenidos al vuelo inaugural del TU-144 que conectará las ciudades de Moscú con Al-Mahata. Volaremos a una altitud aproximada de entre 16 y 18.000 metros y a una velocidad cercana a los 2.300 kilómetros por hora. Si notan ustedes un temblequeo en su cuerpo, no se asusten, no les pasa nada, son las vibraciones del avión. E igualmente sepan que hemos colocado en su compartimento unos papeles y unos blocs de nota para que puedan comunicarse con su acompañante porque están a punto de experimentar lo que es viajar varias horas a un ruido de entre 90 y 100 decibelios. Que disfruten del vuelo. ¿Qué tal queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje en el Cascarón de Nuez. Esta es una historia apasionante, es una historia tremenda que mezcla tecnología, que mezcla espías, que mezcla la guerra fría y mezcla también la desgracia que se forma cuando se juntan los intereses de los políticos con las inversiones tecnológicas, en este caso en el mundo de la aviación. Estoy seguro que la mayoría de vosotros habréis oído hablar del Concorde, aunque ya hace unos cuantos años que no vuela, el avión supersónico occidental que comunicaba varias rutas a lo largo y ancho del gran charco, pero sobre todo París con Nueva York y Londres con Nueva York, también con Washington, también con México, con Venezuela, con Brasil, en determinados momentos de su historia, incluso en Asia, pero sobre todo el Concorde ha quedado pues en nuestras retinas, como el avión que era capaz de llevarte a Nueva York en un vuelo que antes tardabas ocho horas en tres horas y media. Bueno, quizá lo que no es tan conocido es que los rusos quisieron hacer también algo parecido al Concorde, los occidentales dirían su propio Concorde, pero lo cierto es que fue una carrera que fue en paralelo y en la que los rusos siempre querían llegar la delantera. Querían llevarla porque ya lo habían hecho antes y además en ese momento, en la Guerra Fría, Rusia tenía la sana costumbre de hacerlo antes y de escribir su propia historia. Lo hicieron con el Sputnik, lo hicieron con la perrita Laika y lo hicieron con Yuri Gagarin. Así que cuando llegó en los años 60 el momento de la carrera por fabricar el primer avión supersónico de la historia, los rusos se apuntaron a ella al igual al que se apuntaron los europeos y los americanos. Y la historia del avión ruso muy poco conocida es una historia apasionante que si no conoces vas a empezar a descubrir ahora mismo. Quédate en el canal, suscríbete y vamos a hablar de la terrorífica historia del TU-144. Sí, he dicho los americanos también. Hubo un avión, el Boeing 2707, que finalmente no llegó a utilizarse en el mundo civil y quedó en prototipo y que a punto estuvo de arruinar a la compañía Boeing. Imaginad lo que hubiera sucedido si se hubiera pasado. Se tuvo que despedir a un montón de gente justamente porque el proyecto del avión supersónico americano fracasó y fracasó entre otras cosas por decisiones políticas y por una lucha política muy fuerte por asuntos medioambientales y de ruido en ese país, en los Estados Unidos de América. Pero los europeos y los rusos siguieron con la carrera y llegaron a fabricar sus propios aviones. Esta historia se remonta al año 63 en el que prácticamente se da el pistoletazo de salida y al unísono un consorcio de empresas inglés y europeo en Europa. Se pone a desarrollar el Concorde y por su parte los rusos el proyecto del TU-144. Los rusos estaban en ese momento desarrollando varios aviones supersónicos de guerra y este es un proyecto que tienen que añadir a toda su nómina de los mejores ingenieros y diseñadores aeroespaciales, por supuesto liderados por el prestigiosísimo histórico Tupolev, para poder ser los primeros en tener a disposición del pueblo comunista el primer avión supersónico de la historia. Y en el año 63, como digo, llega el encargo y comienzan a trabajar a toda velocidad. No sin mucha precariedad, como os estoy contando, porque estaban trabajando en otros muchos proyectos, tenían menos recursos técnicos y, bueno, pues los técnicos que estuvieron trabajando durante ese tiempo cuentan cómo iban a contrarreloj, cómo prácticamente vivían en las bases militares en las que se desarrollaba el avión y, concretamente, uno de los técnicos, Yuri Kastanov, contaba que iba prácticamente una vez a la semana cuando le dejaban a visitar a su familia y que hacía turnos de 48 horas para desarrollar el avión. Aviones que no estaba muy claro si iban a ser capaces de ser desarrollados con éxito. Tenéis que pensar que en ese momento no se había hecho nunca y, de hecho, en el consorcio que formaron los ingleses y los británicos, ambos tenían dos cuestiones fundamentales. Habían puesto cláusulas muy fuertes por las que ambas partes se obligaban a llegar hasta el final en el proyecto, pues para evitar la espantada en caso de que las cosas se pusieran difíciles, cosa que casi seguro iba a ocurrir. Y, por otro lado, estos dos proyectos estaban de dinero público para llegar a esta gran empresa de construir el primer avión supersónico de la historia. Por avión supersónico se entiende un avión que es capaz de volar a una velocidad superior a la del sonido. En los aviones comerciales volamos normalmente a unos 900 kilómetros por hora a máximo. Estos aviones estaban preparados para volar a velocidades Mach 2, es decir, unos 2.000 kilómetros por hora, algo más, como te voy a contar en detalle a continuación. La cuestión es que el proyecto ruso tuvo muchos problemas de desarrollo y, de hecho, era tal el reto técnico que, entre otras cosas, el fuselaje del avión, en lugar de construirlo en una sola base, en un solo bloque, como estaban intentando hacer los europeos, los rusos intentaron hacerlo de una manera panelizada y los primeros experimentos fueron un desastre porque no tenía ni mucho menos la resistencia y la rigidez necesaria para construir un avión así. Aún así, siguieron trabajando, siguieron avanzando en el tiempo y aquí llega una de las anécdotas más increíbles y más sorprendentes de todo este proyecto y es que, lógicamente, ha pasado a la historia que el avión ruso, el TU-144, que con esos bigotes que tiene a los lados, a mí me parecen más bien las orejas de un can, las orejas de un perro, era una copia, era una falsificación del proyecto europeo. Esto es lo que ha pasado a la historia y se ha contado. En este canal te contamos lo que sabemos. Aquí no queremos hacer una película de Rocky de rusos contra europeos. En este caso, unos se alinearán con otros a la inversa. La cuestión es que ha pasado a la historia que los rusos andaban como locos por robar por tener los planos del Concorde, del avión europeo, y finalmente lo consiguieron, consiguieron copiarlo. Hay dos versiones de la historia. La primera es que lo copiaron, pero copiaron unos planos que premeditadamente estaban mal hechos, con unos cálculos malos para fastidiar a los espías rusos y al proyecto ruso. Y, en segundo lugar, hay otra teoría que dice que los planos europeos no estaban finalizados en una versión preliminar y, por lo tanto, esos cálculos y diseños no servían. La cuestión es que los rusos tuvieron muchísimos problemas para poder poner ese avión en un nivel de diseño suficiente como para poder hacer las primeras pruebas y, de hecho, era todo tan precario que, inicialmente, el primer prototipo del avión ni tenía cuartos de baño en el interior, ni tenía para nada un sistema de frenada lo suficientemente potente como para no tener que prescindir de paracaídas. Es bastante fuerte. Y lo tercero, que no tenía siquiera extinción de incendios. Aquí lo que se trataba y lo que buscaban los miembros del Politburo era, por encima de todo, ser los primeros. Adelantar a Occidente para demostrar la supremacía rusa y, por supuesto, pues alimentar el ánimo del pueblo. Así que esto se acabó convirtiendo en una carrera política dentro de la Guerra Fría, más que en un proyecto tecnológico que tuviera algún viso de poder tener viabilidad en un espacio como el de la Unión Soviética. Era una cuestión puramente de supremacía técnica y de demostrarle al mundo quién era el mejor. Y esto se explica, o explica, entre otras cosas, que mientras que el Concorde acumuló 5.000 horas de vuelo de desarrollo en prototipo, el avión ruso, el Tu-144, tuvo solamente 800 horas de vuelo en fase prototípica. Una absoluta temeridad. Bueno, había muchísimos retos que resolver para hacer que un avión pudiera viajar con gente dentro a velocidades subsónicas, supersónicas, que pudiera aterrizar y despegar en los aeropuertos de todo el mundo. Todo esto se fue resolviendo de una manera más o menos precaria y había otro grandísimo reto que era el asunto de los motores. Cómo fabricar unos motores que tengan la capacidad para poder volar a estas velocidades y funcionar en aeropuertos comerciales. Y esto era un problema muy gordo por el asunto del sonido y por el asunto del consumo. Pero la cuestión es que los rusos querían quedar por encima a cualquier precio, a cualquier coste. Y eso hizo que su avión fuera más grande, fuera todavía más potente y tuviera todavía más capacidad. El Tu-144 tenía una capacidad máxima de 140 pasajeros, aunque según cuentan las crónicas y los informes, sólo en el vuelo inaugural se llegó a llenar y las pocas veces que voló fue con unos 80 pasajeros aproximadamente en su interior, mientras que el avión europeo el Concorde tenía entre 90 y 120 pasajeros de capacidad. Todos los pasajeros del Concorde viajaban en business. Era todo un lujo y todo un contraste viajar en el avión europeo en el que tenías business, bebías champán y comías caviar, mientras que en el avión ruso ibas pues en una especie de tartana dando botes, dando saltos, vibrando, con un ruido ensordecedor. Y como digo, en lo único que el avión europeo ganaba el avión ruso en cuanto a la hoja de especificaciones era en el consumo de sus turbinas, de sus motores. Tanto el diseño de uno como el otro son dos obras maestras de la técnica para sus épocas. Y al avión ruso lo que ocurría es que más potencia, más velocidad, porque querían que fuera más rápido, era mucho más consumo y también mucho más ruido. De hecho, el avión ruso llegaba a una velocidad máxima de Mach 2.15, lo cual son unos 2.300 kilómetros por hora redondeando, mientras que el Concorde se quedaba en un Mach 2 pelado, 2.04 exactamente, algo menos de 2.200 kilómetros por hora. Como digo, el pasaje era superior en el avión ruso, que curiosamente para ser comunista tenía una zona business para 11 pasajeros, el resto iban en turista, supongo que serían altos miembros de la estructura burocrática del país. Y en definitiva, el alcance era el único sitio donde el avión ruso no podía competir con el europeo, 6.000 kilómetros contra 7.200 kilómetros del Concorde, precisamente por eso, porque sus turbinas gastaban menos. A pesar de todo, y de todo esto que os he contado, el 31 del 12 de 1968, el Tu-144, el avión supersónico de pasajeros ruso, despegaba justo en la víspera de Noche Vieja, adelantándose dos meses al primer vuelo de pruebas del Concorde. La primera parte del partido, la primera parte de esta batalla tecnológica, la había ganado Rusia. Así que durante los siguientes años, ambos países, como os he contado, estuvieron haciendo sus vuelos de prueba y perfeccionando, por muchas y muchas versiones, para lo que se estila en este caso, pero es lo normal, muchas partes de los aviones. Las alas eran muy complicadas cómo se mueven, los dos tienen una nariz retráctil que permitía a los pilotos tener más visibilidad para acercarse a estos aeropuertos civiles y, bueno, pues si tenéis la oportunidad alguna vez de visitar algún museo y verlos, realmente es un espectáculo ver estas dos máquinas afiladas con esas alas deltas y esas turbinas tan llamativas, tan estéticos y tan estilizados las formas de estos aviones. Pero la cuestión es que hay un momento clave en toda esta historia y este momento clave pasa en 1973, cuando todavía no se ha terminado el proceso de desarrollo de los dos aviones, pero ya se está cerca y en 1973 lo que ocurre es que hay una exhibición aérea en París en la que, bueno, los organizadores se frotan las manos porque consiguen juntar por primera vez al Concorde, al Consorcio Franco y Anglosajón con el TU-144. Los dos aviones van a participar en una exhibición pública, 250.000 personas ahí debajo esperando para ver el Rocky contra Iván Drago, Europa contra Rusia, los dos aviones supersónicos puestos iguales en la exhibición a ver quién lo hace de manera más brillante y a ver quién es capaz de hacer las maniobras más espectaculares. Y comienza el espectáculo y ahí está. El primero, el que tiene el primer testigo es el Concorde que despega y hace unas cuantas maniobras en el aire que la verdad es que no impresionan a nadie. El equipo de pilotos e ingenieros que van en el interior es conservador y, bueno, pues despega y aterriza, pasa por delante de la gente, como digo, haciendo ciertas maniobras sin más pena que gloria, deja un poco fría a la gente. Pero entonces llega el piloto ruso, Mikhail Koslov. El avión europeo tenía piloto y copiloto e ingeniero en la cabina, mientras que el avión ruso tenía piloto y dos ingenieros en cabina. El avión ruso tenía una aviónica mucho más primitiva que el avión europeo, tenía muchísima menos electrónica embarcada y se fiaba casi todo a sistemas todavía analógicos o con base analógica, pero el piloto ruso quiso impresionar a todo el mundo y hay conversaciones y grabaciones en las que se escucha claramente como dice que vamos a demostrarle a esta gente lo que somos capaces de hacer. Y lo que fue capaz de hacer, pues es eso, impresionar a todo el mundo con unas maniobras que dejaron boquiabierta a la gente, pero el truco final hizo que cambiara la historia para siempre. Bajó el tren de acerrizaje, hizo un vuelo rasante, muy muy bajo y a continuación comenzó una maniobra de subida prácticamente en vertical, prácticamente en vertical, vertiginosa, que hizo en un momento dado que el avión entrara en pérdida y comenzara una caída en picado. Dentro de ese avión iba el piloto e iba un grupo enorme de ingenieros, hasta ocho personas, de lo más granado y de lo mejor que tenía la aviación rusa e intentaron por todos los medios conseguir que el avión pudiera funcionar de nuevo, pudiera entrar en sustentación, pero no lo consiguieron. Una de las cosas más llamativas y curiosas del TU-144 es que era un avión civil, pero tenía un sistema de eyección para los pasajeros, se hubieran podido salvar, pero lógicamente intentaron hasta el último segundo hacer que el avión no se estrellara y no eligieron esa opción. Desgraciadamente lo que no pudieron conseguir es que el avión no se desintegrara en el aire, que es increíble, acabó rompiéndose y esas piezas acabaron golpeando las turbinas y los depósitos haciéndolo explotar. Así que al final el avión no cayó donde el piloto lo intentó, sino que directamente se desparramó por el suelo, cayendo en una zona donde había viviendas y matando a un grupo de personas pues que simplemente estaban por allí en lo que es un auténtico desastre y tragedia. Así que lo que iba a ser un día de espectáculo acabó convirtiéndose, como digo, en una absoluta tragedia. Y a partir de aquí, ¿qué ocurre? Bueno, pues esto es un golpe muy fuerte para el orgullo ruso, hasta tal punto que sus dirigentes tuvieron el rostro de acusar a Occidente de que había un avión Mirage militar, un caza francés, por la zona, acosando, hostigando al avión ruso y que eso fue lo que provocó que el piloto ruso hiciera una maniobra tan arriesgada. Bueno, así eran los tiempos de la propaganda, así eran los tiempos de la manipulación, no había tregua en la misma. Y lo cierto es que los rusos, a pesar de este grandísimo contratiempo para su imagen, con el mismísimo Andrei Tupolev allí de espectador, viendo lo que le ocurrió a uno de sus últimos hijos, los rusos siguieron con el desarrollo. Y un año después de que el Concorde entrara en servicio, en el año 76, el TU-144 hizo su primer vuelo de Moscú a Almahata. Solamente lo que hoy es Kazajistán había esa ruta y el avión solamente volaba una semana en cada sentido. Así que era algo así como hacer que lo que había sido un fracaso no lo pareciera, manteniendo una línea regular mínima para demostrar al mundo que ese avión era viable. Como digo, solamente el primer vuelo ocupó los 140 asientos, cuentan las crónicas de la época, que muchísimos periodistas occidentales que fueron allí a subirse se quedaron en tierra porque no les dejaron subir. Subieron los que compraron el boleto, el billete y la cuestión es que ese avión estuvo volando solamente 55 veces, 55 rutas de ida y de vuelta entre las dos capitales y ahí se acabó la historia. Los rusos consideraron que no era un avión que tuviera posibilidades de ser amortizado económicamente, mientras que el Concorde estuvo volando entre el 76 y el 2003 y todo el tiempo que estuvo funcionando fue también objeto de mucha polémica por la contaminación acústica, por la contaminación de sus motores e igualmente también por si era rentable o no y por si las administraciones estaban de una manera artificial inyectando dinero para que ese proyecto pudiera seguir funcionando. Se habló incluso de que British Airways había ganado en los mejores años 50 millones de libras con el Concorde, pero también al mismo tiempo había un ronrón en el que no se sabe muy claro si esto era propaganda igualmente o si el avión en algún momento llegó a ser rentable. Como bien sabréis, en el año 2000, ese desgraciado accidente en una versión charter, en un vuelo charter de este avión con estudiantes dentro, por una pieza que un viejo avión, un DC-10, había dejado ahí tirada en el suelo por accidente, provocó una rotura en uno de los motores y en definitiva el Concorde, el sueño del vuelo supersónico, pues estaba a punto de desaparecer precisamente porque no se sostenía por todos estos asuntos de coste ecológico y coste económico en relación a lo que nos ofrecía. ¿Qué pasó con el Tupolev? El Tupolev tuvo una vida mucho más corta, como os estoy contando, pero todavía tuvo una segunda vida muy interesante. Se fabricaron, según los datos que buscas, hay 14 o 16 aviones fabricados y lo que le ocurrió igualmente es que, pasado el año de hacer estas rutas, un avión que volaba para ser entregado a Aeroflot igualmente se cayó. O sea, es que realmente no era un avión que tuviera el suficiente nivel de seguridad como para estar volando de manera permanente. Así que hasta el año 83 se siguió usando, pero como un avión de emergencia para transportar bienes, para transportar mercancías a altísima velocidad por parte del Estado ruso. Y la última parte de la vida de este avión es una parte muy bonita o más interesante porque esta historia, aunque es una historia de fiasco y también de tragedia y de drama, porque murieron muchas personas innecesariamente en el desarrollo de este avión simplemente por la avidez de los políticos de demostrar quién la tenía más larga, lo cierto es que el final de la vida del TU, pasado todo esto, es convertirse en un avión de experimentación de vuelos supersónicos en combinación con la NASA. Ambos países colaboran para poder estudiar en esas condiciones de vuelo distintas metodologías, sistemas y técnicas para aprender a volar mejor. Así que al final se acaba convirtiendo en un avión laboratorio. Como anécdota os diré también que, en esto del asunto de los políticos y quién la tiene más larga, los ingleses les hicieron una jugarreta tremenda a los rusos en el año 77. Y es que, por debajo, de una manera absolutamente diplomática, pidieron ayuda a los ingleses con temas de aviónica que tenía el Concorde y que ellos necesitaban para mejorar el funcionamiento y la seguridad del TU-144. ¿Qué hicieron los ingleses? Primero de todo, les dijeron, no, no os vamos a dar ese material ni esa información técnica porque la podríais utilizar para vuestros aviones de guerra y no queremos que esto acabe traspasado en el mundo de la aviación militar. Y, en segundo lugar, fueron tan simpáticos que fueron corriendo a la prensa a explicárselo para humillar a los soviéticos y demostrar que estaban pidiendo ayuda, que necesitaban ayuda para poder terminar de fabricar su avión supersónico. Así que es la historia, una historia que se repite porque en esta década se supone que van a comenzar a aparecer los primeros aviones prototípicos velocidad supersónica para transportar a pasajeros. Se habla que el Air Force One, la próxima generación del Air Force One, va a ser igualmente un avión supersónico. Y yo qué sé, allá entre el año 2025 y 2040, pues llegará algún momento, algún día, más bien entre 2030 y 2040, en el que posiblemente los seres humanos podamos volver a volar por encima de la velocidad del sonido. Mientras tanto, otros se divierten subiéndose a cohetes para estar diez minutillos ahí y luego bajar a la Tierra. Este es el mundo de la aviación, este es el mundo de la Guerra Fría, este es el mundo de la avidez de la política, cuando se mezcla con la técnica. Y esta es la historia de la desgracia del TU-144, ese monstruo de los cielos, el avión supersónico de los rusos que quiso vencer en todo Occidente y acabó fracasando. Nada más, queridos amigos, muchísimas gracias por estar ahí. Por favor, suscribíos para no perderos ninguna historia de este vuestro canal, el cascarón de nuez, con servidora JF Calero. Hasta el próximo. Adiós. Adiós.